¿Qué es el Ministerio Público? La situación que no puede ser aceptada ha provocado sin duda alguna la indignación del pueblo hondureño y creo que un Estado de Derecho lo que tiene que hacer es justamente hacer que se cumpla la ley y es justamente lo que hoy está pasando con este requerimiento fiscal en contra del señor Bográn y también el señor Moraes. Entonces nuestra expectativa es que, como siempre lo decimos, el debido proceso, que se actúe con transparencia, con rigurosidad y que ahora los tribunales puedan actuar conforme a derecho. Esta ha sido una situación muy difícil. Honduras sufre la secuencia de la pandemia, pero no podemos, en contextos como este, seguir debilitando nuestra institucionalidad. Es importante que se fortalezca. Así es que lo que estamos pidiendo no es otra cosa que justicia.